¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Rise of Tomb Raider. Estamos en el episodio número 16, si no me fallan los cálculos. Y antes de irnos así rápido, bueno, saludos a Kane9221. Le debí un saludo desde el episodio pasado, entonces creo que ya era hora de decirle pues hola, gracias por participar. Bueno, por participar, ¿qué mamá me estoy diciendo? O sea, gracias por estar en este hermoso canal, por mandar saludos. Luego yo sé que me puedo atrasar, pero bueno, ahí estaba un saludo que ya tenía rato que debía. Y me encanta poder, pues ahora sí, mandarlo a PerlaGamerChiquis. También era alguien que le debió un saludo, entonces no sé si vaya a ver esto. Si no lo ve, pues bueno, no hay problema. Luego, sin ningún apuro ni nada, pues le mando un saludo en otro video, ¿no? Esos eran así como que los más, este... Los que más me preocupaban mandar, Iván, que sigue viendo esta serie y demás, este, como compañeros. Creo que me faltaba alguien... Este... Anthony también, bueno, Anthony, si estás viendo esto también, un mega saludo. Y ahora sí, ¿no? Sigamos con esto. Las flechitas que nos dieron en el episodio anterior. A ver, déjame checar aquí algo. Mejoremos... Sí, se puede. Por cierto, amigos, este... Ya saben, desde hace un buen rato les he estado diciendo que... Para mejorar... Lo que sería... Flecha a escala... Ah, ok. Así funciona. Bastante interesante, si me lo preguntan. Es propaganda. Pero bueno, lo de las minas ya sabía lo que les estaba diciendo. Este, recuerden que las voy a subir después. Y... Solo porque... Pues ahorita no tengo chance. Ay, que ni su mamada. Solo porque ahorita yo no tengo chance. Este, porque sería muy confuso para ver. Es que luego se atoran solo en las tumbas. Entonces, por eso es que se las estoy subiendo por separado. Y estoy consciente, este... De que, por ejemplo, yo por no hacer ahorita las tumbas. Pues me faltan muchas cosas, ¿no? Ya que las tumbas... De una u otra forma. Pues nos dan mucho, mucho, este... Pues experiencia extra. La cual se puede ayudar. Y materiales para mejorar armas. Lo cual me haría más fácil el juego. Pero pues por el momento es algo que tengo que emitir, ¿no? O sea, ahora si lo estoy jugando en el nivel más alto, superviviente y sin las tumbas. Es una verdad patada en las bolas. Les recomiendo que si ustedes pueden... Pueden jugarlas. Pues lo hagan, ¿no? No se la echen como yo. O sea, esto yo lo hago por... Porque es más fácil hacer la... La guía así por separado. Pero al mismo tiempo es una mentada de madre. Por si me caigo, cosas así. Ahí ya tenemos por dónde volver. Se acerca una tormenta. Como extraño de no haber agarrado a tiempo los, este... Lo que nos curaba. O sea, trataba de agarrarlo y empezó la cinemática en el capítulo pasado. Y si fue así de... No me chingues. Así no se puede. Ay, ahí hay nada como cuando Lara está de trollera. Ah, miren. Otro campamento. No. No, lo voy a agarrar. Sé... Sé... Sé que no hablo mucho sobre tu madre, Lara. Pero quiero que sepas que el poco tiempo que pasó contigo... Te amó como nadie. Éramos un trío de lo más feliz. Y cuando la perdimos, quedé destrozado. Todavía lo estoy. Espero algún día encontrar respuestas que terminen con este dolor. Para mí ya es muy tarde. Pero para otros... Quizá no. Estoy divagando. No debí beber esa copa. Dulces sueños, corazón. ¿Fue todo por ella? Esas preguntas sobre la vida que esperabas responder. O eso era solo una excusa. Tal vez te recordaba mucho a ella. Ay, Dios, Lara. Le estás hablando a un fantasma. Sobre otro fantasma. Tal vez tú necesitas una copa. Bueno, plática. Se volvió la pena. Pero además quería como que el chat point. A ver, vamos a ver si me sale. Una ahí. Otro aquí. Ay, papu, eh. Ya le entendí. Lara. Respóndeme. La última vez que te vi, estabas... Mierda, Lara. Será mejor que no estés muerta. Después de la avalancha, recibí una breve señal. Apenas un eco. Pero, carajo, esa seguro era tu voz. Sé que la escuché. Sé que sobreviviste. Al menos a la avalancha. Desde entonces no he escuchado nada. Pero seguiré intentándolo. Sé que dijiste que me fuera. Que buscara un lugar seguro, pero... ¿En verdad esperabas que te dejara aquí? Vamos. Ya sabes cómo soy. ¿En serio? Ya lo sé. Ah, caray. Pues cuando salimos a chupar, como para saber cómo eres. Espérame. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ah, ahí está. También por si luego las moscas. Perverso. ¿Y tú qué tienes para mí? ¿Un nuevo fusil? Ya era hora, no manches. Milagro. Nos tomó prácticamente todo el juego encontrar este... Un nuevo fusil. Bueno, todas las partes, para ser exactos. Tengo que buscar refugio. Obviamente aquí enfrente. Si ya teníamos un refugio ahí abajo, con fuego. Papá. No estuve cuando me necesitabas. Lo siento. Les demostraré que tuviste razón todo el tiempo. Que buscabas la verdad. No cuentos de hadas. Limpiaré tu nombre. Lo prometo. Lara. Es hora. John espera. Jona. Jona. Habrá templillo detrás de esta muralla. Pared. Uy. Ahí estamos viendo partes de Lara Araña. Solo ella. No. Vámonos para arriba. Solo confirmar. No sé hasta qué punto este... Digo, yo sé que lo vamos a estar en la rueda de decir. ¿Dónde están los disparos? Pero hasta cierto punto, siento que sí avanzamos más rápido. Porque... Digo, ustedes al final de cuentas solo ven cuando ya lo pasen. Bueno, así de pa, 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 y así lo pasé. Pero, híjales, luego... Sí, eso atrasa mucho la serie. Aunque no lo crean. Ah, ya vi. Jona tiene que estar por ahí. Extraordinario. La Fuente Divina está en el centro de la vieja ciudad, sepultada bajo el hielo. Es hora de movernos. Les informaré a los de excavación y prepararé los transportes. Nuestros hombres se encontraron inmortales en el archivo. No será fácil, hermano. El camino sagrado no debe ser fácil. ¿Los hombres saben a lo que se enfrentarán? No. Pero están preparados para luchar y morir por la causa. Pero Yolo. Es todo lo que necesitamos. Constantine, ahora que estamos cerca del final... Apenas comenzamos. Temo que la Trinidad nos esté usando. ¿Qué tal si no quieren que conservemos la Fuente? Deberíamos prepararnos... Debes tener fe. No me eligió la Trinidad. En cuanto tenga la Fuente, no importará lo que ellos quieran. Yo lideraré el ejército inmortal de Dios. Y tú... Tú me verás. Constantine, el prisionero está despierto y listo para el interrogatorio. A esta mujer ya tiene como que poderes de clave de vivencia. Y estamos viviendo más allá de lo evidente. Le habrá pedido su espada del augurio al buen leono. Ahora hay que mojarse. Esperen. Podría haber algo, pero lo investigamos después. A ver, quiero... Para materiales. ¿Ya nos vieron? No puede ser que ya nos hayan visto. No puede ser que ya nos hayan visto. Ok, hay dos. Parece que está despejado. Manténganse alerta. ¿Esperamos a alguien? Probablemente Croft intente rescatar al prisionero. No manches, como aguanta. No manches, como aguanta. Bueno, ahora sí, ya más o menos le estoy calculando aquí. Le hecha estoy lleno. Qué triste que nos hayan encontrado tan fácilmente. Eh, eh, esperen, 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 esperen. Ah, rodillita. El puente se derrumbó. El camión era demasiado pesado. Aquí todo se está cayendo a pedazos. ¿Deberíamos reportarlo? Ni te molestes. Todos están empacando para salir de aquí. Bien, finalmente encontramos lo que buscábamos. No lo sé. Constantine solo giró una orden general de prepararse. ¿Dónde están los otros dos? Ahora sí quiero que veas uno de este cabrón y creo que no lo van a ver. Es tu primera operación de campo con la Trinidad. No. Ven, ya está. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Güey! ¡Ay, qué bonito se siente cuando te sobran las municiones! ¡Vadernos! ¡Vadernos! Yo creo que más o menos a esta altura. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucedió allá? Se derrumbó el puente. Parece que el resto del cargamento irá por allá. Espero que encontraran. Sopor... ¡Vamos! Antes de que llegues. ¡Ah! 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 ¿Por qué ahí? No lo sé. Escuché por la radio que Ana quería acceso a todo. Hmm. Tal vez hayan descubierto algo sobre cómo traducirlo. No sé, pero ordenaron que empacáramos el campamento. Probablemente nos iremos pronto. ¡Ah! 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 Bueno, esos fueron los sencillos. Tengo que tener cuidado. ¡Ah! ¡Voy a revisar! ¡Ya regreso! ¡Entendido! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡La mierda! Esos... En serio que parecen como de la sol. Siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Voy a ir por otra botella para, este, despistarlos. Ya que por acá sobraban. Voy a ir por otra botella, pero me estoy quedando sin, este, municiones de escopeta, eh. ¡Ah! 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 ¿Dónde está el otro güey? ¿Había dos? Ah, que sumamada Ah, que sumamada Creo que las sillas son todos, dios mío, lo pasamos, lo pasamos. Ana debe estar cerca. Es un sello para las cartas oficiales de la trinidad, ya casi nadie los usa. Ah, miren. Se había fijado en este. Es que estos se están poniendo buenos. Por ejemplo, este recibe considerablemente menos daño de los ataques cuerpo a cuerpo y disparos enemigos. Así que, obviamente, vamos a aceptarlo porque necesitamos estar lo más OP posible. Que bueno es ya no tener que preocuparse por este... Por ahogarse. Los equipos de demolición ya están cargando los helicópteros. Por parecer no se fija que estoy aquí. ¡Sí! ¿Todavía la quieren viva? Ya no. Trae demasiados problemas. Debieron matarla cuando tuvieron oportunidad. Nos fue útil por un tiempo. Nos trajo aquí, ¿recuerdas? ¿Crees que la Trinidad intentaba reclutarla? No nos pagan para hacer suposiciones. Las órdenes son claras. Disparar a matar si la vemos. Sí, fue un desastre. ¿Vamos a reunirnos con los otros? Todavía no. Mantente alerta. Termina tus ruedas. Piedra en el sabato. Hablando de Krow. Sí, ya ya no. ¿Todavía la quieren viva? Ya no. Trae demasiados problemas. Debieron matar a tu tiempo. Nos fue útil por un tiempo. Nos trajo aquí, ¿recuerdas? ¿Crees que la Trinidad intentaba reclutarla? No nos pagan para hacer suposiciones. Las órdenes son claras. Disparar a matar si la vemos. Oye, necesito un poco de ayuda. Claro. Espera. ¿Qué pasa? Este maldito camión está muerto. No te molestes. No llevaremos nada de esta mierda cuando nos marchemos. Supongo que quiere. Vaya, hasta que caiga alguien. Botellitas de Jerez, que es lo que necesitamos en esta ocasión. Bueno, no sé si eran de Jerez, pero ustedes entienden, ustedes entienden. ¿Cómo le hacemos si ese está ahí enfrente? Aquí hay dos. ¿De dónde diablos vino esto? ¿Cómo lo resolvemos? Ok, hay dos. Y no se mueven, que es lo peor de todo. No me puedo mover porque ya estoy atrapado. Gracias, gracias. Mocos, esa no la esperaba. Está bien que ya salió tan un kamikaze, pero ese no lo vi ahí, ok. Salió digamos que ligeramente un poquito mejor de lo que esperaba. Y según esto... Espera acá la cosa. Quede malherido, pero quiero guardarme las municiones, bueno, los botiquines más bien. No hay otro mundo, pero quiero investigar bien porque ya ven como estamos sufriendo por las buenas cosas. Esperemos que no se ponga de moda ese tipo de cosas porque qué asquito. Voy a ir por arriba o por allá, pero... Digo, ahí estaban esas escaleras. Yo sé que ustedes las vieron, que voy a decir Peter, ¿por qué no las tomas? Vamos, dame una excusa para no parecer como un baboso que se vino por acá, nada más porque sí. Sí. La cajeteamos. No, en serio, eso de que me dejaron vivir hasta ahorita, no me se las creo, pero ni de broma. Un cartucho de fusil, pero hay algo diferente en este. No moriré en este valle olvidado por Dios. Mi fe es fuerte. Mi determinación también. Incluso si mi mente sigue divagando. En nuestra juventud, Constantín y yo, en nuestra juventud, él fue un niño difícil. Siempre deambulando, cuestionando, temeroso de lo que podía deparar el futuro, temeroso de que quizá nunca encontraría su propósito. La noche en que hice esas marcas en sus manos, la noche en que le susurré al oído, yo lo creé, lo salvé. Creyó que era la obra de Dios, tal como esperé. Ahora necesito que me salve, y si al final no puede, tendré que salvarme a mí misma. Ok, está chiflada la mujer. Confirmado, chiflada. Si nos queda algo en esperanza de que no estuviera chiflada, ya la perdimos. Bueno, la cosa que quiero buscar estaba por aquí. No sé si me copias, Lara. Pero seguiré intentándolo. Algo está sucediendo aquí. Trepé un árbol para tener una mejor vista del valle. Y solo pude ver edificios viejos y algo de actividad. Parece que tienen helicópteros y están trayendo todo tipo de equipamiento. Tiene que ser la trinidad. Es la única explicación. Parece que nos están sacando ventaja, ¿no? Estuve observándolos por horas, tomando notas de sus patrullas. Creo que puedo evadirlos si logro sincronizarlo bien. Siempre fuiste mejor que yo para esto. Si estás ahí y puedes escucharme, por favor, ten cuidado. Es para arriba. Y ya más o menos, ¿para qué le vamos a ir dejando? Nada más quiero un set point. Y creo que después de esta animación va a haber set point. No lo pude haber calculado mejor. Esto se está tornando cansado. Entrégate a la voluntad de Dios. Si vas a empezar a predicar. ¡Jonah! Y bueno, amigos, vamos a dejar esto hasta aquí. Espero que, como siempre, esto les haya divertido, les haya gustado. Espero no haberme olvidado de los saludos de nadie ni nada. Y, este, haciendo sumas y restas ya con ediciones de eso. Según yo, vamos a estar como en 32 minutos. Entonces, pues ya ven, ¿no? Luego hay unos capítulos que son un poquito más. Luego hay unos que son un poquito menos. Pero, pues bueno, este... Como siempre, mil gracias a todas las personas que están apoyando la serie con un like, con un comentario. Este, saben que lo aprecio al 100%. Ya saben cuáles son mis redes sociales. Para si luego, este, pues YouTube no les está informando cuando informo algo. Ya saben que en Twitter también siempre lo republico y cosas así. Como siempre, yo soy su buen amigo, Dolpeter. Y nos estaremos viendo en otro video de Race of Tomb Raider o en cualquier otro que tenga en el canal para ti. Que estén muy bien y hasta el siguiente video. Bye, bye. Bye, bye.